Y por otro lado, los cuerpos sin vida de dos trabajadores hispanos que fallecieron al derrumbarse un puente de Baltimore fueron encontrados dentro de un vehículo que cayó al agua tras este accidente que impactó un barco carguero y que presuntamente perdió el control. Otros cuatro trabajadores latinos siguen desaparecidos. Nosotros vamos a hacer ahora un enlace con nuestro compañero Gabriel Huerta, que sigue de cerca esta información. Dunia, muy buenas noches. En total fueron ocho los trabajadores latinos que cayeron del puente debido a este trágico percance. Solo dos lograron sobrevivir. Mientras tanto, la búsqueda por los cuatro que continúan desaparecidos tuvo que ser suspendida debido a las malas condiciones del tiempo. Dentro del desastre económico, ecológico y de transporte que implica el desplome del puente Francis Scott de Baltimore, sobresale la tragedia humana, el dolor y sufrimiento para seis familias latinas que perdieron a sus seres queridos. No sabía yo qué decir, qué pensar. Solo quería yo morir también. Doña Obdulia Fuentes es madre de Alejandro Hernández Fuentes, cuyo cuerpo fue localizado ayer dentro de una camioneta sumergida a unos 20 pies de profundidad, en las gélidas aguas del río Patapsco, cerca del puente siniestrado. Pasaron las horas y no nos daban noticias. Yo tengo un profundo dolor en mi corazón. No sé cómo describirlo. Alejandro Hernández, de 35 años de edad, originario de México, dejó atrás a su esposa y cuatro pequeños hijos. Su madre, desconsolada, dice que pocas horas antes de la tragedia, habló con él y, como lo hacía siempre, le dio su bendición. Nunca imaginó que sería la última vez que escucharía su voz. Yo quisiera verlo, abrazarlo, decirle lo mucho que lo quiero. Pero esta familia no es la única que sufre por esta tragedia, cuyas imágenes han dado la vuelta al mundo. Otros cinco trabajadores perdieron la vida, pero solo el cuerpo de Alejandro y el de Dorleán Castillo Cabrera, un guatemalteco de 25 años, han sido recuperados. Yo creo que es difícil para todos. Carlos Alexis es hermano de Maynor Suazo Sandoval, hondureño de 38 años de edad. Otro de los trabajadores que presumiblemente falleció y cuyo cuerpo sigue desaparecido. Carlos espera al menos tener el consuelo de darle una sepultura digna. Vamos a ver de qué manera Dios nos fortalece y nos da más fuerza para seguir esperando esa búsqueda. Es llorando, es llorando. Las autoridades, por su parte, informaron hoy que se vieron obligados a suspender la búsqueda de las cuatro víctimas restantes debido a que los buzos no pueden operar por el mal tiempo y la enorme cantidad de escombros. Los trabajadores cuyos cuerpos no han sido recuperados son, además de Maynor Suazo, Miguel Luna del Salvador y un guatemalteco y un mexicano cuyas identidades no han sido reveladas. Autoridades de México, Honduras, El Salvador y Guatemala informaron que mantienen una comunicación permanente con las familias de las víctimas y aseguraron que recibirán todo el apoyo consular que sea necesario. Es el reporte que tenemos en vivo desde Los Ángeles. Soy Gabriel Huerta, Noticiero Telemundo 52.